El 15 de octubre de 2020, exactamente a las 6 de la tarde, aquí en mi rancho, Perusalén, se dio el estreno de la plataforma Anime Onegai. Bueno, más o menos, lo que se liberó ese día no fue la plataforma en sí, más bien es su versión beta, o sea, una versión previa a la que veremos de aquí a mucho tiempo. El día de hoy, hablaré sobre la beta de Anime Onegai y créanme, hay mucho que decir al respecto. Desde inicios de año se tenían dudas sobre Anime Onegai, si sería gratuita, si estaría disponible para toda Latinoamérica, si tendría versión premium, etocera, etocera. No fue sino hasta que una simpática waifu llamada Niami G, por medio de videos, nos disipó varias dudas, aunque indirectamente generaba otras. Niami G, o Niami G, como quieran llamarla, nos dijo que la plataforma sería gratuita, válida para toda Latinoamérica, tendría animes con doblaje, habrán series y películas, etocera, etocera. ¿Y qué creen? Tenía razón. La beta de Anime Onegai cumple con gran parte de lo que se nos anticipó en videos, pero antes de llegar a ello, explicaré el registro y las reglas de juego. Para entrar a Anime Onegai buscas en tu buscador predeterminado animeonegai.com y serás transportado en un santiamén, allí completas tus datos y le das clic en registrar. Eventualmente se te pedirá que escojas una opción, gratuita o mensual, ya que soy pobre, elegí lo obvio, así que no hablaré de la versión mensual, porque obviamente no tengo mucho dinero. Luego Anime Onegai te pedirá que selecciones un perfil, lo que nos hace intuir que puedes tener varios perfiles en un solo correo. O sea, puedes compartir tu acceso con amigos y familiares, o usarlo como mejor te convenga. Eso sí, desconozco exactamente el límite de perfiles. Por favor, si hay alguien que sabe cómo funciona esto, déjenmelo en los comentarios, especialmente la cantidad limitada de perfiles. Quizá algún youtuber use ese dato para otro video. Ahora vayamos por las reglas de juego. Los términos y condiciones hablan sobre que esta plataforma es 100% mexicana, que su servicio es streaming y devela que no solo habrán series anime, sino también películas y otros contenidos audiovisuales. Algunas partes ya son similares a los términos y condiciones de servicios como Netflix o Prime Video, respecto a pagos si eres usuario premium. Eso sí, hay algo peculiar en cuanto a edades. Mencionan que la plataforma es para gente de 18 años en adelante, no se aceptan niños, salvo que tengan supervisión de un adulto. Menciono esto porque leí en comentarios quejas de usuarios que no tenían mayoría de edad y que tuvieron dificultades para entrar. Esta es una posible respuesta, ya que hablamos de una versión beta. Quizá con el paso de las horas o los días ya se haya corregido esto, y esa es la idea. Se menciona que los padres pueden implementar un control parental para los niños y también mencionan que Anime One Guy no está hecho para fines comerciales y solo es para uso personal. En simples palabras, nada de filtrar su contenido en páginas pirata, aunque la plataforma es gratuita así que es poco probable que la pirateen, aunque estamos en Latinoamérica. Los demás párrafos que no menciono de esta sección detallan todo lo que está prohibido en Anime One Guy y el pago en caso sea su usuario premium. No mencionaré el aviso de privacidad porque a estas alturas ya todos sabemos en qué consiste. He mencionado todo esto porque estoy seguro que más de uno no ha leído los términos y condiciones. Eso sí, omití algunas cosas que estoy seguro leerán después de lo narrado hasta esta parte del video. Es información útil que considero todos debemos tener en cuenta para no entrar en penalidades o castigos que pueda dar Anime One Guy con los usuarios truculentos. Entrando de lleno a la plataforma, solo diré lo siguiente. La interfaz es muy intuitiva y simpática. Me gustan los colores que usa ya que no cansan la vista de los usuarios. El reproductor de videos es rápido y hasta ahora no me ha decepcionado. No es diferente al de otras plataformas salvo por tener las orejitas de Niamiki. Lo chido de esta plataforma es que al igual que otras te permite calificar los animes y guardarlos en listas de reproducción. También podemos compartir las series en redes sociales, obviamente de forma legal. Diría más de la interfaz pero sería algo redundante porque a estas alturas, ¿quién no ha manejado plataformas de streaming? Salvo la población que no es el target de Anime One Guy. Todos conocemos las plataformas de streaming que yo detalle aspectos como el cambio de plan o configuración de la cuenta ya es bastante absurdo. La interfaz, vuelvo a repetir, es muy intuitiva. Así que iré con lo que muchos estaban esperando. Los animes. Solo diré tres cosas. Si hay animes con doblaje, pero por ahora solo cuentan con registro de criaturas fantásticas como único anime con doblaje. Un dato interesante es que en los animes con subtítulos no se han considerado los honoríficos japoneses. Ya saben, el Chan, San, Sama, etc. Por el momento son seis los animes licenciados de Anime Onegai. Ya que con el pasar del tiempo añadirán más pero esta es una beta. Así que no hay que sorprendernos de este detalle. Último pero no menos importante. Hay tres animes que están preparando su llegada a la plataforma. Y de ellos destaco a uno. Showcadougirl. Un anime del cual ya hablé en el canal. No hay información de si tendrán doblaje o no. O al menos información que se haya dado a conocer. Quizás sí pero esa información no llegó a este humilde canal. En fin, ahora diré algunas cositas que pueden considerar como mi opinión, mi reseña o que se yo. Desde ya les digo que Anime Onegai va por buen camino. Sí y solo sí, la gente le dé su apoyo. Cosa que se vio en los pocos minutos de aperturada a la versión beta. Dado que la plataforma se cayó por unos minutos. Y no solo en México, sino también en Perú, Argentina, Chile, etc. En el Facebook de Anime Onegai se detallaron los motivos y los agradecimientos por parte de Niamigi. Por la aceptación de esta plataforma. Superó sus expectativas. Y bueno, yo no esperaba que esto pasara. Pero pasó. Anime Onegai no es un canal de paga que arruine su programación a voluntad propia. Ni mucho menos uno nacional que dé la espalda a la comunidad otaku. Es una plataforma de streaming. Y tiene todas las cartas a favor. Siempre y cuando aprenda de sus errores en la beta. Haga caso a los usuarios. Y sepa escoger los animes predilectos para los amantes del anime. El camino por ahora está difícil ya que las licencias de animes conocidos ya las tienen otros. Pero Anime Onegai cuenta con apoyo de una empresa japonesa. O al menos, eso fue lo que dijeron los primeros días del desarrollo. Si no me equivoco lo mencioné en mi primer video de Anime Onegai. Eso sí, esperemos que tampoco termine como Otaku Latam. Ya que ambos tuvieron el mismo camino. No puedo exigirle mucho porque es una beta. Esperemos que la versión final sea mil veces mejor y lo que muchos esperábamos. Una plataforma que apoya al anime de forma legal y gratuita. Mis respetos para los que estuvieron detrás de este proyecto. Las cosas se les complicaron con la pandemia. Pero no se detuvieron y pudieron al fin terminar la beta. Incluso se dieron el lujo de crear sus propios estudios de doblaje. Y no se preocupen, el doblaje está en manos de Ale Deline. Una persona que sabe cómo es trabajar con el doblaje en animes. La cosa será con los otros países. Ya que tengo entendido que sí tendrán animes con doblaje venezolano, chileno, colombiano, paraguayo y peruano. Y sí, México no es el único país que hace doblaje. Y no, eso no le suma ni le resta a los demás países. Así que ya dejen de hostigar a la gente que apoya estos doblajes. Y dejen de odiar a estos doblajes por un fanatismo excesivo ante el doblaje mexicano. Solo se ven como idiotas echando arena donde no deberían. Aún es muy pronto para decir que Anime One Guy triunfó o que los fans lo apoyarán a muerte. Tengamos el beneficio de la duda y veamos cómo acaba esto. Yo espero que bien, ya que me gustó mucho la forma en cómo se empeñaron por llevar a cabo este proyecto. Anime One Guy está disponible en 19 países latinos. Entre los cuales encontramos a Uruguay, Argentina, México, Colombia, Chile, Perú, Costa Rica, Bolivia, Brasil, Venezuela, etocera, etocera. Bueno amigos, eso fue todo por hoy. Espero que les haya encantado este video improvisado. En la descripción les dejaré los links a las redes sociales de Anime One Guy y su plataforma. Desde ya les digo que traten de apoyar a esta simpática plataforma. Le envío un fuerte saludo a los responsables de Anime One Guy y les deseo lo mejor en esta, por así decirlo, aventura por Latinoamérica. Y también le envío un saludo y agradecimientos al usuario Neji Chiquito y Timoteo. Gracias por las capturas de Anime One Guy minutos después de su caída. Me retiro no sin antes invitarlos a ver mi primer video de Anime One Guy como para que se hagan una idea de las cosas que confirmaron en la beta y las cosas que se confirmarán cuando salga la versión final. También hice un video de otras formas de apoyar al anime legal que estoy seguro les sorprenderán. Por favor, déjenme sus comentarios al respecto sobre Anime One Guy, sus expectativas, lo que les gustó, todo. No se preocupen, sus opiniones son valoradas aquí en el canal. Yo los leeré con gusto. Ya sin más que acotar, no olviden likear el video, compartirlo y tampoco olviden suscribirse al canal. Síganme en las redes sociales para más contenido y no olviden activar la campana de notificación para no perderse de mis últimos videos. Este fue su amigo el Sam, quien les dice nos vemos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal.